Hola, hoy vamos a hablar de teletrabajo y su efecto psicológico. Teletrabajo, una palabra muy usada, por supuesto. Ahora con el proceso de pandemia, aún más. El teletrabajo tuvo sus inicios ya hace varios años atrás. Y es que sí, los países desarrollados como los europeos, norteamericanos, ya nos venían insistiendo en que la idea del teletrabajo tenía que aterrizarse en Latinoamérica. Y es que sí, el teletrabajo ha demostrado una estrategia empresarial que ha tenido beneficios, no solamente en las transnacionales, sino también en las medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque ha optimizado recursos, ha optimizado el horario en que las personas trabajaban y ha permitido que las personas desarrollen horario flexible de trabajo en el que puedan permitirse trabajar por objetivos y metas. Pero bien, resulta que el teletrabajo no es muy amigable para todos. Tal vez para los jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, sí, nos llama la atención porque estamos o somos nativos de tecnología. Pero esto no implica que lo hagamos correctamente. Cada vez más las empresas están pidiendo que las personas demuestren competencias, desarrollen capacidades, habilidades, destrezas y sobre todo demuestren un buen desempeño laboral. Fundamentalmente la disciplina, la responsabilidad para trabajar, pero sobre todo esta modalidad nos sugiere que necesitamos de actitudes y actitudes que no solamente se enfoquen en el trabajo como tal, sino que sean proactivos. Es decir, que la persona que esté teniendo su rol de trabajo no solamente lo cumpla, sino que se muestre innovadora. Y ustedes dirán, pero tal vez no todos tenemos esta capacidad, tal vez no todos nacemos con estas ganas de ser creativos. Pues sí, tal vez ustedes lo piensen, pero en realidad el ser humano nace con una biología que tiene no solamente la capacidad de ser creativos, sino que tiene la capacidad de poder interaccionar con los demás. Tenemos algo muy importante que tomar en cuenta, la forma de socializarnos, la forma de tratar a nuestros colaboradores, algo que actualmente ya se está tomando en cuenta en las organizaciones. La comunicación, ellos la sugieren que debe de ser de forma horizontal, es decir, no jerárquica, no que nuestros jefes se muestren en un pedestal, sino que colaboren mano a mano con las demás personas, con los demás operativos. Y es que sí, ha traído beneficios, pero resulta que tenemos la pandemia y el proceso de reintegrarnos nuevamente a la normalidad. ¿El teletrabajo funcionó en Ecuador? ¿El teletrabajo trajo efectos positivos o negativos? Pues bien, las cifras demuestran que han aumentado las consultas médicas por estrés laboral y por enfermedad de burnout o síndrome del quemado. Dos enfermedades muy comunes que tienen su nacimiento en las áreas laborales. Es decir, no solamente afectó a la pandemia el estado personal, el estado cognitivo, emocional, sino que también esto trajo consecuencias en las organizaciones. Y no, no porque tal vez no hayan habido ventas, sino también por el hecho de que las personas no estamos trabajando al 100%. Recordemos que el desempeño laboral tiene un componente muy importante, que es la satisfacción personal. ¿Cómo nos sentimos en nuestros lugares de trabajo? Estudios han demostrado que si nosotros no nos sentimos a gusto, si nosotros no sentimos que estamos cumpliendo un propósito, si nosotros no sentimos que nuestras metas, nuestros objetivos están alineados con nuestros proyectos de vida, va a coexistir no solamente la tristeza o la infelicidad, sino que va a coexistir la frustración. Y lamentablemente una persona que se siente frustrada, que se siente apática, no va a rendir al 100%. Es una realidad. Y esto se ve reflejado en los indicadores de gestión, en los KPIs. Los desempeños laborales disminuyen y los procesos pierden eficacia. Esto quiere decir organizaciones que cada vez se muestran con un quiebre dentro de su comunicación, dentro de sus procesos. Por lo tanto, el cumplimiento y la visión y la misión de estas organizaciones se ven afectadas. Pero, ¿qué debemos de hacer para poder tratar estas enfermedades? Primero hablemos un poco de ellas. Mencionamos dos, pero hay más. Estrés laboral y burnout. Podemos decir que es un estado o reacción emocional, cognitiva o fisiológica, que representa un efecto en el comportamiento de las personas. Estos síntomas pueden ser la apatía, la tristeza o los momentos de desolaciones que se dan en ciertas personas que laboran en ciertos lugares de trabajo. Las personas se encuentran insatisfechas, frustradas y, aparte de esto, comienzan a tener efectos orgánicos. Por ejemplo, si nos encontramos todo un día sentados trabajando detrás de una computadora, dolores musculares, fatiga, lumbalgias que han aumentado muchísimo en las consultas, relacionadas a este proceso de teletrabajo, que lamentablemente en Ecuador, sí, es una realidad, ha pasado las horas normales de trabajo. Muchas personas refieren que trabajan más de lo que trabajaban antes y esto repercute directamente en el funcionamiento orgánico. El síndrome del quemado o síndrome de burnout es una enfermedad que se caracteriza por tener actitudes y pensamientos negativos, no solamente con uno mismo, sino con los compañeros de trabajo, con su rol de trabajo y con su personal. Pero yo creo que el más importante es el hecho de que el burnout demuestra a la persona en sí ya no quiere trabajar en su lugar. Es decir, yo tengo un rol como profesional, pero como tengo esta enfermedad, estoy empezando a creer que mi rol no es bueno, no es beneficioso, ya no me siento apasionado por mi trabajo y hasta empiezo a pensar que mi trabajo no es bueno. Esto lo han llegado a padecer muchísimo dentro de las áreas de salud. Existe en el personal de salud una alta incidencia de enfermedad de burnout. Y es que sí, con la pandemia actual, lo que sienten la mayoría de personas que trabajan en áreas de salud es frustración, es impotencia. Imagínense a alguien que está dando todo de sí durante un proceso de tiempo que ha sido mayor al que pensábamos, que ha dejado de ver a su familia, que se ha alejado de su hogar, que ha dejado de lado a las personas que ama por sí, su convicción, su pasión, pero resulta que no recibe esa retribución. Más bien genera miedo, incertidumbre de enfermarse, de ver morir a sus colegas, pero no solamente en salud, porque los educadores también se han visto afectados con enfermedades de burnout. El maestro le tocó asumir un papel de un momento a otro de educador online, algo en lo que no estaba capacitado. La mayoría de personas podremos usar tecnología, la mayoría de personas podremos tal vez practicar enseñándole a nuestro familiar en casa, pero no es lo mismo y no se puede asemejar un educador con formación. Por eso es que la mayoría de organizaciones de salud públicas y privadas están pidiendo que se pueda hacer este trabajo comunitario para poder dar lineamientos, seguimientos a las personas que lo necesitan. Trabajar de forma comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que los diferentes sectores puedan trabajar para poder ayudarse mutuamente y poder beneficiar así a la comunidad. Entonces, ¿el teletrabajo fue bueno o no lo fue? Sí, es una herramienta muy útil. Es una estrategia que vino para quedarse. El teletrabajo ha demostrado que sí se pueden realizar ciertas actividades en casa, pero lamentablemente ha visibilizado problemas dentro de los hogares. Nos ha visibilizado que necesitamos tener un hogar con acondicionamientos para poder trabajar. No podemos tener un hogar dividido en un mismo espacio pequeño donde los niños están en clase. Nosotros estamos trabajando. ¿Puede hacerse? Yo pienso que sí. Con leyes de regulación y sobre todo con que concreten qué personas pueden quedarse a seguir en teletrabajo o no. Y eso es lo que las empresas están haciendo. Ejecutando estrategias para poder pensar quién sí y quién no y quién puede regresar al trabajo o no. Pero, lamentablemente, ha tenido repercusiones. Entonces, actualmente, lo que sugerimos como personal de salud es si nosotros padecemos una de estas enfermedades como el burnout o el estrés laboral, por favor, pidan ayuda. Es natural que nosotros nos sintamos frustrados, impotentes ante muchas adversidades, pero podemos solucionarlas. Sin duda, el teletrabajo ha traído beneficios, ha traído innovaciones, pero también ha tenido efectos negativos y psicológicos como los hemos nombrado. Te invitamos a darnos tus comentarios, a darnos tus preguntas y dudas para poder responderlas más adelante. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!